El alcalde municipal, Pepe Respares, inauguró las obras en el barrio San José y los barrios El Páramo y La Palmita. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Gracias, un saludo para todos. Se hizo un puente y un voz culver entre el barrio San José y el barrio Primero de Mayo. Muy bonito, la gente muy contenta. Hacemos las entregas, la inauguración sin darle a la gente un pastel, sin invitarlos, sin engañarlos, sino que vengan y miren y aprecien y nos ayuden a cuidar una obra que es para beneficio de todos. ¿Qué le dijo la comunidad sobre esa obra, alcalde? La verdad que muy contentos, veían que nunca, o creían que nunca se les iba a hacer una obra que comunicara a San José y Primero de Mayo, como quedó, una obra muy bien hecha, como las obras que está haciendo esta administración, que van a durar con el favor de Dios mucho tiempo. Alcalde, ¿cuántos más o menos benefician estas dos obras que van a entregar hoy? Eso yo creo que beneficia a más de dos mil personas, desde luego allá, y esto, la verdad que aquí es incalculable, porque acá y todo el municipio va a usar este paso, este puente entre La Palmita y El Páramo, porque es de se embotella, como usted dice, cualquier trancón que se presente en una de las venidas arterias, que lo que se quiere es que haya movilidad. Sobre todo, alcalde, que se tienen en cuenta estas comunidades que desde hace muchos años esperaban estas obras. Sí, y lo que nosotros hemos dado es como unos golpes de impacto donde la gente creía que nunca se les iba a mejorar la movilidad o la infraestructura o la calidad de vida por el frente de sus viviendas, y hoy se ve que la gente está muy contenta con las obras que les va a entregar. Cuando habla usted de impacto, es básicamente porque en este sector, en este caso del que estamos hablando ahora, que es la calle 11, pues jamás la gente pensaba que se fuera a construir un puente, y menos poner una vía en esta zona. No, además lo que me decían es que la gente venía y decía, aquí no se puede hacer nada, las cosas se pueden hacer cuando se quieren, y sobre todo, vuelvo y le repito, porque esto es en beneficio, en desarrollo del municipio. A propósito de esta inauguración por parte de la administración municipal, estuvimos hablando con Samuel Contreras, presidente del Páramo. Esto nos dijo a Metronoticias. Bueno, para mí ha sido una bendición este puente, que gracias a Dios lo estábamos esperando hace mucho tiempo, pero no se había dado en administraciones pasadas. Gracias a la administración del señor alcalde, Pepe Ruiz Paredes, se logró esta obra que es muy importante para el barrio El Páramo, como para el barrio La Palmita. Y son muchas obras que se están haciendo el señor alcalde, que las está gestionando, y gracias a Dios porque nos tenían muy abandonados. Y ahorita en esta administración las obras se han dado. Y lo que queda decir es agradecimiento, porque de otra forma seríamos nosotros irresponsables a decir que el señor alcalde no ha hecho nada, como algunos dicen, no, que no ha hecho, pero entonces que es lo que quieren, como lo que pasa es que ciertos candidatos acostumbraron a la gente a que le doy esto o a las rumbas, y aquí no hay rumbas, aquí lo que hay son obras, que es lo que nosotros necesitamos, porque para rumbas ya nosotros estamos, es de pasado ya de moda, entonces necesitamos una obra que es lo que necesitamos y que nos siga haciendo el señor alcalde. Samuelito, ¿qué llamado le hace usted la atención a la gente para que también cuide estas obras? Ah, el llamado para la gente es que nos ayuden a cuidar las obras y estar pendiente de que no vayan a deteriorar las obras, como darle golpe a la tubería, muchas veces hay gente que no tiene precaución para eso, porque la gente, a las obras que hacen, y hay veces como no cuesta nada, la gente tira a no cuidar, porque ya ha visto otras obras así que nos las han deteriorado, y si uno dice algo, entonces ya lo primero que viene ya sabe usted cuál es el problema de la gente, usted que se mete y usted no hizo esto, entonces, pero el llamado para la gente y para los mismos vecinos alrededor que ayuden a cuidar esta obra, porque esto es una obra que no se esperaba, pero el señor alcalde en su programa de gobierno había anunciado obras para el páramo, y hasta el día de hoy se está cumpliendo al pie de la letra las obras, y todavía hay muchas obras más, porque me ha comentado que vienen otras obras más para el páramo, como son otros puentes también que necesitamos.